Buenos días amigos, hoy vamos a ver algo que tampoco nos puede faltar en estas herramientas que es la tijera de electricista, aunque parezca un poco tonto, pero que hay mucha gente que no sabe cómo se utiliza, ni algunos saben que existe, así que bueno, es una tijera normal, pequeña, de acero, tiene la hoja corta y robusta, porque va a tener que cortar cables de diferentes diámetros, y suele tener una muesca justamente aquí cerca del eje, que esta muesca se utiliza para pelar cables. Bueno, algo que he visto que mucha gente no hace bien es como se coge la tijera, ¿no? He visto que hay quien la utiliza como una tijera normal de costura, ¿no? La coge así, que bueno, no es que sea incorrecto, pero si tenemos que cortar algún cable de desación fuerte, pues nos va a costar trabajo y va a ser un poco doloroso. Yo normalmente la cojo así, yo introduzco el dedo anular aquí y el dedo pulgar en el otro lado, la utilizo así. También hay otra forma de utilizarla que es así, utilizando la punta de los dedos y manejando con la palma, ¿de acuerdo? Así se hace mucha más potencia y no resulta tan doloroso. Yo particularmente lo utilizo de esta forma, así tengo más control y tengo más tacto sobre el cable, sobre todo cuando tenemos que retirar el aislante. Así que bueno, como os digo, es una tijera para hacer fuerza, ¿vale? La hoja corta. Y cuando queremos, por ejemplo, cortar el aislante, pues ¿qué hacemos? Cortamos el aislante en redondo y después ayudándonos de la muesca, ¿de acuerdo? Cortamos el aislante en redondo con cuidado de no cortar el filamento y estiras y sale. ¿De acuerdo? Pues bueno amigos, es un vídeo bastante corto, solamente en las conclusiones. No hay que decir que hay otras herramientas para pelar y cortar cables, que no son las tijeras, pero estas suelen ser prácticas porque las llevas, normalmente las llevas encima o las tienes en el carro y las utilizas para muchas cosas, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, si os ha gustado darle like y nos vemos en el próximo.